que no te pase eso etiqueta tus productos con las básculas etiquetadoras RINO ahorro tiempo y dinero de entrada agilizo mis ventas ya que no tengo que memorizar los precios de todos mis productos porque cuenta con 12 mil memorias y más de 200 accesos directos su función principal es la impresión de etiquetas pero también puede utilizarse en modo peso-precio e imprimir recibos de venta es la báscula más exacta de su categoría con 2 gramos de precisión cuenta con un sistema patentado de alta sensibilidad al tacto lo cual ayuda a prolongar la vida del teclado e incluye una cubierta protectora resistente al agua este bebé viene incluido con un software que te permite personalizar tu recibo y tu etiqueta mostrando el nombre y logotipo del negocio el precio del producto el precio por kilo la fecha y hora exacta de producción empaquetado colocación en anaquel caducidad y venta descuentos promociones mensajes personalizados para tus clientes como gracias por tu compra vuelva pronto hasta la vista baby hoy no fío mañana tampoco no utiliza tinta ya que la impresión es térmica directamente sobre la etiqueta se ajusta a una gran variedad de etiquetas y no se va a atascar como las demás además cuenta con la opción de armado de paquetes ya sea por precio o por peso por ejemplo al llegar a los 100 gramos de almendras imprime la etiqueta de manera automática y listo al siguiente paquete con sus funciones de red puedo actualizar desde una computadora central varias básculas de mi negocio actualizando datos de producto precio descuento promociones de manera instantánea y cuenta con wifi además puedo programar promociones y descuentos en días específicos a horas específicas me voy de vacaciones les dejo el negocio con las promociones ya marcadas y como todos los productos de la familia Rino hay centros de servicio en toda la república mexicana y un año de garantía y recuerda que con Rino kilos completos para cuidar tus pesos conoce todos nuestros productos en Rino.mx tenemos productos que te ayudarán a ti y a tu negocio